Esto va para mi compa, Gilberto Aventura Y para mi compa, Feliciano López Altamirano Primero Santiago de López Arrasa Y para mi compa, Gilberto Aventura 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 Pachiba y Kibib, y al hondo que va a pochido Rakuya no kune niya, pachiba y kibib, seca de mi koriya Rakuya no kune niya Sani kune miu ye, ni kadea in karakune ye, seca de mi kutu chileye Renando kumiya ya ya Y no lloren copas, no más acuerde ese hombre Déjate a pese la otra, para pedirle otro al cantinero Rakuya no kune niya Rakuya no kune si